Arranca la tercera semana de pretemporada para los Tuzos del Pachuca, desde la Universidad del Fútbol, donde Diego Alonso comienza a imprimir su estilo de cara al clausura 2015. Lunes, entrena al parejo del equipo, el refuerzo Cristian Penilla, quien da sus primeras impresiones como futbolista de los Tuzos. No, muy bien, agradecido primeramente a Dios por esta oportunidad de estar acá y bueno, aprovechar al máximo todo lo que es el Club Pachuca. No, muy importante porque si tú tienes un reto, tienes que alcanzarlo y ahora me tocó a mí estar fuera de mi familia en esta fecha. Es por mi bien y por el bien de ellos y ahora se me puede dar todo acá en Pachuca. Al respecto, Marco Garcés, director deportivo de Pachuca, habla de la adaptación del ecuatoriano. Jugó 15 minutos Cristian en el intervalo de los suplentes y ahí muestra destellos de mucha calidad, le falta ponerse a ritmo físicamente. Sí, no es sencilla la liga mexicana, no es sencillo venir a entrenar y a jugar a los 2.400 metros, viene de Guayaquil que está a nivel del mar. Entonces siempre cuesta la adaptación, esperemos que lo haga lo más rápido posible. El mediocampista de contención, Diego de Buen, asegura estar adaptándose al sistema del nuevo cuerpo técnico. Creo que ya nos estamos acoplando a lo que el nuevo cuerpo técnico quiere y ahora reflejarlo en los partidos amistosos que nos quedan. El pasado me parece que tuvimos buen funcionamiento y es importante acostumbrarnos a ganar desde ahora. Sí, claro, Lebriges es un equipo que ya hemos jugado varias veces contra ellos, juega bastante bien. Son muy dinámicos y va con lo que queremos hacer, presionar mucho en toda la cancha y recuperar el balón rápido. Seguramente va a ser un equipo que nos va a ayudar mucho y Veracruz es un equipo que va a pelear el descenso y sabemos los equipos que pelean el descenso cómo juegan, entonces seguramente nos van a ayudar mucho. Martes, el cuadro hidalguense se emprenda a Lebriges de Oaxaca en su segundo partido de preparación. Al término del encuentro, Steven Almeida comentó que desea ganarse un lugar en el primer equipo. Sí, contento por poder sumar minutos ahora en la pretemporada y aprovecharlos de la mejor manera para seguir sumando minutos en el torneo y en lo que falta de pretemporada. Que sea un gran año, tanto en lo deportivo como en lo personal, mucha salud, un gran año en el club, buscando siempre lo mejor, campeonatos y muchas alegrías para darle a la afición y a toda la gente que nos apoya. En ese sentido, el ecuatoriano Walter Ayobi espera que los canteranos Tuzos se terminen de consolidar en primera división. Hay jugadores jóvenes, muchos jugadores jóvenes que están con esa ansia, creo que es su oportunidad, esperemos que cada uno de ellos la valoren, puedan aprovechar esta oportunidad. Sabemos que en el fútbol puede haber muchas como pueden haber pocas, entonces hay que aprovechar este momento. Obviamente cada uno de nosotros, consciente de la capacidad de ellos, están acá por sus condiciones, nadie se los regaló, tratamos de ayudarlos, colaborar en lo que más podamos y ya el resto viene parte de ellos. Ojalá que nos sigan ayudando, que sea un aporte siempre importante y tener esa mentalidad siempre de ganadores. Por su parte, Jürgen Damm tiene bien claros los objetivos individuales y colectivos para la siguiente campaña. Mostrarnos, enseñar al profe que queremos estar ahí, que queremos estar titulares y bueno, en lo personal me gustaría iniciar el titular y bueno, mantenerme ahí el torneo. Como siempre, pelear la liguilla y el campeonato, sabemos que esta institución siempre está para estar en los primeros puestos, entonces es importante que nos mantengamos en los primeros lugares de la tabla y bueno, entrando a la liguilla, saber que esta institución tiene que estar peleando ahí el campeonato, entonces tenemos que trazarnos desde un principio que tenemos que ser un equipo ganador, un equipo que esté peleando lo más alto y bueno, saber que el plantel que hay da para eso y para más. El plantel completo recibe descanso el 31 de diciembre y el 1 de enero por las festividades de fin de año y reportan este viernes para continuar con la etapa de preparación a una semana de arrancar el clausura 2015.